En el rap solamente vengo desde ventanilla Y te aseguro que eres otro fin tan buena Que tú me metes por dentro y yo te cuchilla Estoy a punto de romperte la costilla Porque una base de trap es tu peor pesadilla Pero ya sabes que siempre la raza Taperú no puede conmigo ver nace Cada vez que vengo solamente para poner la cosa en la casa Dice que me gana porque es tu plaza Han vendido pan con pollo y yo te saco la mostaza Y yo te saco la mostaza Pero tú ya no me hables de mostaza Que ese huevón se siente como infaza Porque toda la gente sabe que en ese montajero Pero bueno ya no le quiero dar una mala fama a mi compañero ¿A qué voy a hablar de ese huevón que con el tiempo ya está perdiendo esa cultura? Oye loco, voy a hacer que tu pierdas toda esa cordura Que tu viajes de titanina porque te venía tan segura Pero ahora voy a hacer que tome ese viaje que es por la cura Que yo te la puedo que te pierdo la cabeza No vas a ganarme, estás en dureza Porque juro que eres presa Saca la mostaza, la mayonesa de esa cabeza Bueno, te lo juro que gana y lo humilla Bueno, se siente que es pandilla Él me saca la costilla Pero la base detrás la convierte en mi parrilla Maldito perro Porque en una pasita encierro Garra pero de consola Paras con perras y de ella te sacan la cola Mira como improviso Es por eso que demuestro yo tengo hip hop Yo te enlucino Mira tu mendo Parece cuando nunca me la foto Tengo que matarte dentro del arte Solo con rima Regreso un perro Regreso un perro Señores listos y metiendo chifas ¿Quieren saber de verdad? Van a acabar sin vida ¿Quieren envase de trap? Y le serviré más rima Yo le he servido más rima También de tanto lo que en la bobina Es detallado y es un fracasado Acabado con su autoestima Habiendo tantos hip hop en la movida Yo no entiendo como esta perra sigue viva Obvio que soy herida Pero yo sigo vivo y te llevo a tu escuela Porque tienes que dejar en parrilla Pero en este momento yo te doy la escuela Tú haces parrilla Y yo preparo rico con el secreto de la abuela Pero la parrilla no es mi mierda Y no es el que pone la chela Espera que entre tu máquina Porque Chucha te apresuras Porque Chucha haces que yo le me lleve Y que pierde toda esa cordura Yo no te sirvo las rimas, loco Díseme chalda Yo no te sirvo las rimas Yo te sirvo comida Que es lo que más te falta Bueno, yo siempre respondo Y lo hago en tus canchas Yo te rompí Dije tú Porque tú pones la chena Y me llevo la chancha Mira como yo te gano Porque te juro que tengo improvisación Tú rapeas como esclavo Pero te juro me siento en patrón Calla arrogante Calla arrogante Juro que tú eres principiante Dice que yo venga Pero te juro tu rap suena al instante Espera compadre Porque te juro que el mundo te sacó las papares Tú quieres ganarme Pero los skins no son de compadre No son de compadre En medio del arte Yo voy a matarte No hay necesidad Porque en realidad Venga de ser rap Como ella yo voy a utilizarte ¿Piensas que vas a ganarme? ¿Piensas que vas a ganarme? Dice Espera compadre Si no espera el tiempo Porque yo tengo que esperarte Papá 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 Para matarte en tus caras No me papás te cante en mi ropa Porque yo me tomo y no siempre te impara Dice que él pone la chela Y no hace pero con para Traemos tu chela Traeme a tu chola Con esa escribola Yo ya estoy chala Porque dice Patatata Patata Si esta hueva Dando este es mi gusto Parece gente huevo De mi magra Porque me tiene en el frente Y de todo es mucho susto Oye loco Ojalá Firme Me olvide La clavada Pero baila Ahora te lo explico Oye maldita Encalada Si también te queda Este huevo No utiliza Es enamorada La verdad Yo quisiera utilizarse Pero no me sirve Para nada Porque eres una canada Tú eres una ensalada Porque me entran y adictas Las mismas rimas Ya que me traes La recitada Ya es la recitada Porque te juro que gana calero Tu meta es la reciclada Porque tienes pinta de basurero Pero juro que gano Porque yo tengo materia Tú eres un grano Es un deleite Muy buen cuerpo Que buen buen aceite Porque te juro que gano Y nunca te hago drama Porque al fin y al cabo Yo vengo a cumplirte Todita mi flama Vienes a joderme La base se para No me hago drama Idiota puso una caja De chela pisa Pero le traje drama Tiempo, batería Regálame fuerte palo Para cuatro de chica Que fue hermano Que fue rompida Y con la mano para arriba Cero de centro Tres, dos, uno Bueno yo vengo a rapiar A lanzarte un proyectil Ya no hay base de trap Ya acabo su comodín Bueno perro Porque fácilmente Apreta porto Tu huele yo en tronco Madera te hago tronco Vienes tan huevada Y me tenga orgullo No hablas de lo que tiene Sino hablar de lo tuyo Pero vengo con la tabla sin tuyo Se acabó tu comodín Y tú me tienes al frente Se acabó el tuyo Ey tú tampoco No tienes actitud Y en este momento Tampoco pones la luz Yo no tengo madera Así que corto tu Árbol genealógico Tan solo para fabricar Ataúd Ataúd Pero no tienes la letra Árbol genealógico No importa Porque mi rata maceta Bueno Porque fácilmente Tengo un caño No importa Tengo la semilla De ermitaño Te estás hablando Oye compañero Tú hablas de las tablas Soy carpintero Y me da dinero Pero voy a ir a tu vecindario Voy a romper tu casa Prefabricada Para hacer una cruz Para caleros Que solo yo estás mal Voy a matarte con el arte No eres mi rival Él se busca un caño Pero está mal Eres tan mongol Que lo buscas en Cedapal Yo lo busco en Cedapal Yo lo busco en Cedapal Decirlo en el este Siempre suena mal Bueno yo le gano Porque siempre te hago daño Yo soy del centro Pero el este tiene caño Sí, obvio que sí Maldito tarado Por eso vienes a mi barrio Y te sientes repudiado Pero ahí no estás acomodado Tú siempre encuentras el caño Pero nunca el más ilustrado Es el problema Que piensas que eres muy bueno En la cancha Creyéndote Goku Con ese nivel de Yamcha Y tú No me vengas a buscar la revancha Que para que sientas caño Te dejan que te hagan guacha Batería Colgálame fuerte Palmas hermanos Se fue Va, jurado Espera, listo Vamos a buscar Ya, la mano Va, jurado Es 3, 2, 1 Ok Hipocentro, hipocentro Hoy lo ha tenido Pasó hipocentro Dale fuerte aplauso